buenos días el último haul del año chicos casi todas las tiendas y bueno primero espero que paséis buenas fiestas una feliz navidad y que os regalen todo lo que habéis pedido y que bueno que os la paséis super genial en este haul no os perdáis mirar hasta el final porque voy a hacer un súper sorteo que os va a encantar y pues os pego y la verdad es que prestar atención porque es lo más pues bueno empezamos y empezamos con Zara y vale en Zara solo cogí dos cosas y lo primero que me cogí fue este vestido que lo que me atrajo fue el cuello que es así como de punto como rizadito y los colores lo vi un poco un poquito así como anchote pero con un cinturón y cuando me lo probé que me lo probé con un cinturón que quedaba súper mono que seguramente lo estáis viendo en las imágenes me encanta la manga la manga con el final también así de un poquito como el cuello y porque es tres cuartos lo cogí en la talla S y me costó que no sé por qué me ha contado el tema precio pero me costó 19,95 y me cogí este jersey que me encanta que me encanta de verdad me encantan los colores me encanta el tricot que le han dado me encanta el cuello así cerradito me encanta este esto el tricot como lo han trabajado y lo que más me gusta es la estructura que tiene por las mangas le han hecho aquí como un digamos como como tejido pero queda como como estructurado como si fuera una brera que no la es pero queda como como así y eso como que se sostiene y queda que ya lo estaréis viendo genial en extradivarios en extradivarios me cogí mirar este plomón que lo encuentro una pasada es súper calentito que tiene pelito en la parte delantera pero la parte de todo lo demás es súper gordito y aquí en la parte delantera pues tiene además todo este pelito que lleva también el gorro que además el gorro te lo puedes quitar te lo puedes quitar o lo puedes poner pero lo que más lo que más me ha gustado de esta de este plomón como estaréis viendo son los detalles los detalles la remallera los botones todo en dorado me encanta o sea lo encontré igual además lo estaba buscando porque todo cierra y todos todos vienen con el color plateado y me encantó que fuera todo así en dorado y bueno me costó 50 euros y me lo cogí en la talla s a estas fiestas y espero no lo sé si me lo voy a quedar o no dejármelo en los comentarios porque ahora lo veréis como queda puesto pero todavía no no lo sé seguro no me veo y no me veo con él es este mono de que además tiene es la mitad de viscosa y tiene mucha caída es decir que que sienta bien no que es lo que lo que buscas y y luego tiene bueno pues no tiene tirantes viene con él con él para el pecho así y con estructura porque viene que no con la silicona alrededor del aro que viene colado y con todo bueno las pinzas y tal y bueno ya lo estáis viendo cómo queda me parece que sí pero no lo tengo al 100% seguro y bueno me encanta pues porque bueno se cierre y se abre con cremallera como estáis viendo y bueno me parece me parece elegante me parece que queda bien tiene una caída y pero todavía no como que no estoy al 100% decirme en los comentarios que hago me lo quedo o lo devuelvo vesca en vesca como siempre siempre encuentro no sé cosas que me encantan y sobre todo las partes de arriba los jerseys mirar este jersey también los colores es que no sé qué me pasa pero es que me voy directa a los colores es de este tejido de como de terciopelo también súper súper gustoso de llevar que es una pasada luego me gustó la forma de abajo este tipo así en redondito que no es muy largo y en general pues el cuello alto que también no es que me vuelva loca pero es que sienta súper bien como estáis viendo y me lo cogí en la talla S y me costó 17,99€ y me parece súper bonito que os parece a vosotras luego me cogí este básico negro, anchito, que parece que transparenta un poquito pero no cuando te lo pones como estáis viendo con un sujetador negro pero no transparenta y creo que, bueno, yo soy de las que básicos me gusta tener bastante y me lo cogí en la talla S y me costó 15,99€ y luego me cogí algo que me encantó cuando lo vi, digo Mr. Bunny mirad este body que ahora lo veréis queda, queda genial, que me encanta es de, es de elástico la ropa y tiene como aparte de toda la estructura porque esto creo que llaman ballenas son duritas para sujetar bien aparte, bueno, pues está todo forrado, tiene la silicona aquí para, para que no se vaya para abajo y me gusta el relieve, la tela, la tela, el relieve que le han dado a la tela, me encanta y luego me costó 15€, 14,50€ y me lo cogí en la talla S y no es más pequeño y bueno, como estaréis viendo queda genial en pura mirad, solo me cogí una cosa y es una falta para estas fiestas que me encantó, que de hecho, la quiero combinar como habéis visto con el, con el, con el body y creo que queda súper bona, aparte de barata porque es que me extraño incluso, digo bueno, 18€, pero es que he visto cosas así de, de생as geniales, pero la verdad es que de 40, 50, 60€ El mango, el mango siempre también El mango, mirad, me cogí este jersey que me parece una cucada, súper amoroso, súper calentito, el color... No me digáis, chicas, no me digáis, este color, una pasada, este color como estáis viendo es que queda, vamos, es que no me digáis, me encanta, es que lo veo, me encanta el tricot, me encanta lo que le han hecho aquí en los hombros, me encanta todo este jersey, es un poquito más larguito de atrás que de adelante, vamos, me ha pegado con este jersey, me encanta. Me costó 33, 32,99, me lo cogí en la talla S y no hay más pequeña y tiene la mitad de lana, por eso es que también vale 53 euros. Le cogí este otro, que también, es que Mango tiene eso, que lo ves, ves los suetes, los jerseys y encima cuando los tocas, es que ya te gustan el estampado o la estructura del jersey, pero es que encima cuando los tocas, aparte este, es que tiene más lana, porque este es el del Nike, me costó 33 euros, igual que el otro, pero es que tiene 85% de lana, de hecho te lo he dicho aquí en la etiqueta, que es el Nike, el Mango Nike de lana. Y creo que es una monada, creo que lo han logrado con el caladito en la manga, con este tono rosa. Esta falda, que la vi, pues como todas, pues sí, pues como todas, pero que tiene esta falda, que no tiene el 90%, que los bolsillos, que son de verdad, que son de verdad. Y ya sabéis que yo los bolsillos, si hay bolsillos, ya tienen el 80% ganado conmigo. Me gusta, es diferente el estampado, tiene este como espigado entre negro y blanco, la formita así de campanita, que sienta súper bien como estaréis viendo. Y bueno, este un porce en algodón, que también lo añado porque no viene con mezclas. Y me lo cogí en la talla S y me costó 26 euros, 25,99, pero está de SIA porque es 100% algodón. Si no es en Mango, es en PURS, una camiseta. Una camiseta que me encanta lo que dice, que son así palabras en inglés. Como termina abajo, es un poquito más larga de atrás que de adelante, me encanta la estructura. Es de algodón biológico, que también es importante. Y tiene además un 10% de viscosa, que por añadiduras, pues mejor. Y esta, pues como casi todo, a ver si siempre, 9 euros, 8,99. Y ahora viene el super sorteo, chicos. Mirad, a ver dónde lo he dejado... A ver dónde lo he dejado aquí. Mirad, chicas. Os quiero regalar a uno de vosotros, voy a hacer un super sorteo de mirar. De una tarjeta de cara de 100 euros. 100 euros. ¿Me he vuelto loca? Pero, una tarjeta de cara con 100 euros para quien dale. ¿Qué tenéis que hacer? Muy fácil. Suscribiros a mi canal. Por supuesto. En el último vídeo, luego lo que tenéis que hacer en el último, en el final de este vídeo, el vídeo que sale reflejado, clicar en él, comentarlo y decirme cuántos productos utilizo para maquillarme. Tenéis hasta el 7 de enero y el ganador, lo diré en mi Instagram. En el 7 de enero, en mi Instagram. 100 euros, chicas. 100 euros o chicos para mis suscriptores, para los que obviamente ya estáis y para los nuevos. No perder la ocasión. De verdad, merece la pena. Bueno, pues eso es todo chicos. Espero que, lo he dicho al principio, que paséis una buena Navidad. Que os traiga Papá Noel, si no todo, casi todo. Que os divirtáis mucho, que os quiera mucho, que queráis, que queráis, que queréis, que queráis mucho vosotros también. Espero también que el nuevo año, pues sea mejor para todo el mundo y que no tengamos tanta, o menos, cosas malas en este mundo. Y eso es todo chicos, comentadme en el vídeo que prenda más os ha gustado, con qué la combinaríais. Sobre todo, el mono de extradivarios que harías, lo devuelvo o me lo pido, porque todavía no lo tengo claro. Y nos vemos la semana que viene, espero. Y no perdáis la oportunidad. Suscribidos, suscribidos, os quedo. ¡Muah!